Terremotas tierras Perdes esperanzas, rojas tradiciones Donde un sol candente maduran los sueños de niños sedientos Y hasta sus leyendas imaginan penas conversando al viento Terremotas tierras traigo el rojo grito de su roja tierra Que en ella dejaran rojas alboradas los caciquecidos Que apacigua el verde de la verde selva En callado canto Y lloran sus ríos La tragedia aguda de los ya perdidos ¡Gracias por ver el video! De la roja tierra traigo la esperanza De su verde selva Que en sus ríos llegan pleno de canciones a ti gran ciudad Traigo su bravura, su vieja tristeza, su alegría joven Traducida en ecos de aquella remota Tierra trópica ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!